Tradición y Contemporaneidad se funden en Radios Antispíritus, emisora que sigue conectada a su audiencia a pesar de sus 75 años de historia. Es muy posible que en cada minuto de transmisión de nuestra emisora nos estemos oyendo en cualquier parte del universo. Y eso es un compromiso muy grande, eso es un compromiso y una responsabilidad muy grande y eso nos da la idea de que tenemos que saber lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Para mí estar en Radios Antispíritus durante tantos años ha servido como esa casa de estudio, como esa casa de crecimiento profesional y sobre todo aportar algo también a que la historia de esta emisora tenga que ver mucho con la trayectoria que he tenido en el medio. Desde niño soñé con trabajar en este medio y aportar algo y sentirme realizado en él y hasta cierto punto lo he logrado. Tengo solo 35 años y llevo 17 en él, pero pienso estar por mucho tiempo más. Si el medio lo permite, así va a ser y he visto cómo el medio ha evolucionado también en estos 17 años. Quisiera que fuera más rápido, que se transformara más, que se adaptara más a los nuevos tiempos.